qué pasa cracks bienvenidos a todo este nuevo vídeo hay que marcar a 500 una vez más aquí en minecraft vídeo de información no es un vídeo de una serie o algo así vídeo informático primero que todo voy a estar mientras este vídeo está público voy a estar haciendo un directo segundo siguiente semana voy a cambiar el ingeniería aquí abajo en la descripción van a tener cómo van a ser ahora los vídeos y los directos ahora sí me despido ahora sí me despido bye bye a chicos también seguirme en discord en twitch y nada más no y también voy a estar haciendo directo mientras este vídeo se está publicando ahora sí nos vemos en el directo bye bye y y y Gracias por ver el video